Gracias por ver el video. También existen esos logros falsos y desmoralizantes, los cuales están diseñados únicamente para hacerte parecer estúpido o por recompensante por fallar en el videojuego, y el día de hoy alisaremos 5 de estos. Sin más por agregar, comencemos. Durante nuestra aventura en Cap Story, podemos enfrentarnos con un sinfín de enemigos que nos harán la vida imposible y evitarán que cumplamos nuestro cometido. Pero también por lo contrario, podemos encontrarnos con uno de los seres más insignificantes y débiles del juego, conocido como Toroco, el cual éste evolucionará durante el juego. Pero lo encontraremos al inicio del juego, en el edificio de Mimiga Village, donde tendremos que pelear contra él. Armado con un palo y su rapidez, éste intentará toda cosa dañarte y eliminarte. Pero existe un gran problema para él. Este es el ser más débil e insignificante de este juego, por lo que con cada ataque solo te quitará uno de HP. Muchos hemos derrotado fácilmente a este enemigo o no tuvimos ningún problema contra él. Pero a pesar de que es imposible que te derrote, tienes que tener mucho cuidado, ya que si vas a enfrentarte contra él estando debilitado o con poco HP, ésta rápidamente puede eliminarte con ataques frenéticos y pierdas toda la vida. El problema con esta derrota es que es tan humillante que no solo la vivirás en carne propia, sino que desbloquearás un logro o trofeo llamado Toroco Wins, el cual se desbloquea si esta criatura te derrota en batalla. Teniendo en cuenta a todos los enemigos de este juego, el vergonzoso como el juego te hace sentir mal recordándote que fuiste derrotado por el ser más debilucho de este juego. ¿A poco no? En muchos videojuegos se ha recompensado a los jugadores cuando desbloquean logros o trofeos por comportamientos pervertidos, como por ejemplo en Lollipop Chainsaw o en Nier Automata, desbloqueando este logro por intentar mirar a la protagonista debajo de sus faldas. Y en Yakuza 0, continúa con esta tendencia de logros pervertidos, pero en este caso no felicitará al jugador, sino que lo hará sentir culpable. En cierta ubicación del mundo de Yakuza 0, permite que cualquiera de los personajes, ya sea Kazuma o Majima, vean videos eróticos. Para ello tiene que completar varias misiones secundarias y actividades para desbloquear la mayoría de estos clips. Estos no son exactamente explícitos, pero muestran a las mujeres reales usándola en serie diminuta y en poderes sugestivos. Si vemos alguno de estos videos hasta el final, desbloquearemos el logro de trofeo llamado, lo hice por el trofeo, dando alusión humorística a que vimos cualquiera de estos videos hasta el final, y lo hicimos simplemente por desbloquear el logro. Y lo peor de todo, el juego nos hace sentir más culpables por esta acción, cuando al final del clip, la cámara del juego se desplace hacia la caja de pañuelos, y el protagonista que controles suena un poco aliviado. Esto provocará mucha vergüenza, peor aún, si uno de tus padres te sorprende jugando este minijuego, y malinterpreta este momento de esta manera. Oh, me vengo. En Resident Evil 4, existe uno de los momentos más memorables como aterradores de toda la saga, y esta es cuando nos enfrentamos a The Lago, un anfibio gigante que atrapará la barca de Leon e intentará derrotar a nuestro protagonista, intentándonos defender de este enemigo con algunos arpones. Sin duda que este momento lo tenemos guardado en la memoria de muchos, pero en esta zona del juego, existe otro momento que asustó a los jugadores, por lo repentino y aterrador de ese momento. Cuando lleguemos al molle del barco, y antes de navegar por el lago, notaremos que en el agua, podemos encontrarnos con una serie de peces, los cuales nadarán tranquilamente. Muchos de nosotros por la tentación de matarlos, o el simple hecho de conseguir algunas pesetas o ítems, intentamos disparar y matar a estos peces. Si hiciste esto mientras estabas parado demasiado tiempo cerca del molle de madera, ocurrirá esto. No, no, no. Del lago, saltará repentinamente del agua, tragándose al jugador, provocando un game over. Este momento aterró a muchos jugadores, pero en las versiones de nueva generación de Razia de Nivel 4, introduciría un logro como venganza, o marcarte como un adhesino de peces. El logro de trofeo llamado, no dispares al agua. Este logro sin duda, nos enseña una gran lección. La próxima vez que veamos peces en el agua, no disparemos, o podríamos sufrir algunas consecuencias fatales. A pesar de que la fama de Guitar Hero se ha desvanecido con el tiempo, muchos jugadores se quedaron con grandes recuerdos de esta gran saga de Activision, en donde podíamos tocar con una guitarra con botones, y podíamos sonar varias canciones más emblemáticas del rock. Sin duda que los jugadores intentamos en varias ocasiones terminar una canción en dificultad máxima y en perfect, siendo esto en múltiples ocasiones muy difícil para nosotros, debido a que en el juego, como en su tercera entrega, tenía muchas de las canciones más difíciles de la saga. Lamentablemente, muchos jugadores en pos de conseguir este logro fallaban en su gran mayoría en la parte final de la canción, arruinando no solo su racha, sino su gran logro. Para burlarse y hacer sentir mal a este tipo de jugadores, en Guitar Hero 3 introduciría un logro que causaría frustración y ardor en las llagas a los jugadores. El logro de trofeo llamado Almos Got It, o por su traducción Casi Lo Tengo, es un logro que se le otorga a los jugadores que superan el 90% de cualquier canción, pero logra fallar antes de que termine esta. Literalmente, el nombre del logro alienta a los jugadores a seguir adelante y es por césar por conseguir su logro de completar su canción difícil al 100%, pero el simple hecho de que el juego literalmente con este logro lo haga sentir mal y nos cataloga como perdedores y el peor vocalista del juego, equivale a un golpe muy fuerte en la autoestima. Todos en alguna ocasión hemos pasado por esto, y no me lo quieras negar. Comienzas una partida de tu videojuego favorito en dificultad normal o en difícil, y mientras atraviesas los niveles del juego, llegas a una parte donde estás muriendo muchas veces y no puedes pasar tu aventura, o en otros casos, el jefe está muy difícil y no te deja combatirlo, o te derrota en múltiples ocasiones, y lo intentas, y lo intentas múltiples veces, pero el juego te desgasta y eventualmente te obliga a cambiar de dificultad a mitad del juego. Si bien otros videojuegos no te amonestan por esto, en Prince of Persia de Forgan Sands, marcará a los jugadores que hagan ese tipo de acciones, y es que si eres de este tipo de jugadores y haces esta acción en cualquier momento del juego, desbloquearás el logro de trofeo llamado Nuestro Pequeño Secreto. El divertido texto del logro dice, No te preocupes, no te lo diremos si no lo haces. Leyendo esas palabras, podrían hacer sentir mucha vergüenza a los jugadores, en especial a esos pro gamers que les gusta presumir la dificultad y tuvieron que utilizar este elemento para poder terminar este juego. Sin duda, el logro de trofeo de videojuego, que fue diseñado para hacerte sentir mal. M-F-O-B Que me parece? Nej, no te preocupes, sin duda. ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Vamos! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ız